Te hago la broma del filtro de los ojos cerrados Amor, quiero hacer un reto contigo ¿Vale? Desde ahí donde estás, no te muevas Me vas a decir un número con tus manos Y yo voy a tratar de adivinarlo Listo con los ojos cerrados Mira que tengo los ojos cerrados ¿Dale? ¿Desde aquí? Sí Dale, me avisas cuando ya ¿Ya? ¿Ya? Sí Eh... Cinco ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Sí era? A ver, dime otro Me avisas ¿Ya? ¿Ya? Sí Eh... ¿Ya? Ya Dos ¿Dos? ¿Sí? Amor ¿Era? Sí ¿Sí? ¿Tú estás viendo? No, mi amor, mira No estoy viendo Mira que tengo los ojos cerrados Dime otro número ¿Otro, otro, otro? Otro ¿Ya? Me avisas, me avisas Ya, ya, ya Cinco ¿Sí? Amor Sí, era ¿Cómo haces eso? Amor ¿Un truco? ¿Es en serio? Sí Dame otro Otro número Me avisas ¿Ya? ¿Ya? Oye, espérate Está difícil Uno ¿Sí? ¿Vida? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! ¿Viste? Dame otro Otro, otro Uno El último El último Sí, sí, sí A ver Me avisas Ya ¿Ya? ¿Ya? Ya Está bien difícil Párate Diez ¿Sí? Amor ¿Sí era? Sí Amor ¿Cómo haces eso? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí Sí El último El último El último A ver Amor ¿Cómo haces eso? A ver Otro ¿Ya? Ya Dos Vida ¿Cómo haces eso? Si eres la foto Es un pinto ¿Quién la fue eres? ¿Te la creíste? ¿Qué es mi esposo? ¿Es mi vidente? ¿Qué es mi vínculo? ¿Te la creíste? ¿Ah? ¿Y qué pensabas? ¿Qué pensabas cuando te adivinabas los números? Te lo colocas mi viento y voy a explotar ¿Ah? Y yo dije Ya va No está haciendo eso O sea Como está viendo Y como está adivinando Y no está viendo Si no Yo ni veces podía hacerte eso No aguanto la risa Con la cara de pánfilo que yo tenía Ahí Tuve que aguantar la risa Tuve que aguantar mucho la risa Pero ahí no Y la clay, y la clay, y la clay Pero tuve buena Tuve buena Me gustó La cara mongolico Ahí ya te dije Ahí ya te dije Y ya te dije Y ya te dije Y ya te dije Ay ya